Vamos agarrando pareja, vamos a bailar esta noche a aplacer a la banda de Hidalgo Para mi canalito Matos Locos del Salitre Y toda la banda de alto nivel, su señora esposa Alejandra Ese tema es dedicado para el Conchito de Curnacuzla Y las hermanas Cortés ¡Básilas! Échale sabor, baile con sabor, viene con sabor ¡Básilas! Sonido Constelación 82 ¡Básilas! Échale mi Conchito Tanto la banda de Curnacuzla Y las hermanas Cortés Para la crema y nata sonido de Strayer Tanto la banda rebladora ¡Básilas! Parques sobre caminos, carreteras Tienen sonado las cumbres soledores Pero hoy te presento la mejor La donce y nera Príncipe Santos Meros La mejor bandota La organización Tu diamante Antillano Panatito y el Arturo ¡Vaya! ¡Uno reyes! ¡Venga música y el sabor de los reyes! Parque no quiero motos ni mucho menos te cante Solo quiero un saludo perro Para todos mis coches Esa noche todos los niños sin dinero El baño que la querero Está el famoso tamalito, el pesque, el dena y el borrego ¡No me cumbia huepa! ¡No me cumbia huepa! ¡No me cumbia huepa! ¡La porera el 08! ¡Y DJ! ¡La revivia huepa! ¡No me cumbia huepa! ¡Échale esa huepa! ¡Darín pie! ¡Darín pie! ¡Haya! ¡No me cumbia huepa! ¡No me cumbia huepa! Esa noche niños DJ de metal Todas las bandas de la Blanquita Hidalgo El famoso Alexis y el Zenith El pinche Juan Para el Uri y el Mario Para Giovanni, el Checho y el Juanel, el Bola El Chico y el Ángel Yo soy Jero y Julio Todas las bandas de Hidalgo La banda del Gabacho Aquí en Mississippi Todos los gemelos del sabor Y sonido Esto es 58 Ya llegó la banda Pantash Esta noche Para el Dani El Pionina, el Llama y el Balú Para el Puyo Todas las bandas de alto nivel Siempre con Núria Reyes Básilada Para el Leche y el Maldis Caparrita Pux, el Tepo, el Toño Para el Pumpa Esa chichara y el Curry Para el Bumpish y el Papa El Chancho Para el Mischel Domba Dada la banda Pantasmeros de corazón Venga la gente de los Botoneros Emanuel El Niño Fantasma San Miguelito que en baila La banda de Hidalgo Esa noche organizan sus niños locos El Chancho Con Chichi Y Daigo Ahí está para el Peje y el Tabi El Chaparro El David El Tato El Andy El Andy Siempre con Núria Reyes La de Niña Samurai Esa noche Para ti Niñas Bayo Ban Bipo ¿Verdad? ¿Verdad? Soy el sonido con Estelación 82 Joder Joder El Humor Del Universo El secreto de la realidad El eco de la mente El silencio de la soledad Inigualables niños Tepa hasta la eternidad El cepato, el loco, el rey, el foque El mata, el cachorro Al cariquetura Sanacendro Tepa y el rayo Por el reyes Porque muchos dicen ser solidarios Pero nosotros Y lo somos Lo demostramos en cada evento Todos los niños sin dinero Rifando y controlando Ángel Azuela En esta noche La banda de alto nivel Casi guapos server Arrepentidos Todas las bandas de la colonia Rosario También SP-16 Arturo A todos locos del salite No se les olvide el próximo 26 de octubre Sonido de Jamboy Sonido famoso Sonido de Destroyer Gratis a Yanga Shushu Dado gratis Para el Axe Los niños de Destroyer Dado la banda de Tornacusa El Conchito Para el Cabeza de Torta de Abba Y el Cabeza de Bolillo Que hoy está en el puesto de alto nivel Esa noche los gaitones El Fato El Lop El Tuli El Top El Tup 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 La Upl Es 1-3 La Puria Roja El Niño Plus Para el Chumpe Y en el cielo Es Maca y el Fish Hay Don Uriah Reyes El Vaya Shoe Niños de Destroyer Inacio Arroyos La Organización Desamparados Locos Dándolos Fantásticos Shoe La Organización Martín La Paz Maldita El Tup El Cabeza La Organización Es el Martín Miguel de un sonido a Martín Hay con ellos Reyes Échale mi conchito Toda la banda de Tornacusa Toluca y Chabrocha Queños pasos sin rumbo Y échale el sabor Vácila Luis es Cumbia Huepa Carremix Y la Rojas que quiere la cumbia a la vez Desde Tepa York Niños Cepa Lleneros Cenicientos Niños en Ruilis Hay con Tiguri Orión Reyes Échale el sabor Vácila ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Soy los niños sin dinero Barrios de La C Se vienen a reportar Esa noche toda la banda de niños de metal Siempre hacen la historia Oye Sonido de Estelación 82 Hidrolocas Escuadrones Ya se va, ya se va, ya se va Ya se va La música y el sabor de Dios Reyes Ya se va, ya se va, ya se va, ya se va, ya se va Calponchito Es mi equipa El Cholo La fuerza letal Yaselina Hermanos Gertés Vócaros Chúntaros de Kunta Y toda la banda que nos acompaña en esta noche Súper Especial Leonel Reyes Constelaciones A 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